La verdad es que ha sido una noticia que nos ha caído con un verde de agua porque es joven, es bonita, hermosa, preciosa, por fuera y por dentro, porque era una gran persona. La hemos conocido, hemos tenido la oportunidad. Claro, había amistad, ¿no? Bueno, pues yo creo que, si bien es cierto, claro, no es algo que ocultar, porque ya se sabe que... Ya las noticias ya se están ventiladas por la lupusición, por verse más delgadita. ¿Qué opinión tienes? Estético, ¿no? Por un problema estético. Bueno, la opinión, yo creo que incluso también yo lo he pensado. En algún momento a veces la gente te dice, no, gorda, gorda, eso absorbemos. Mucho perjuicio, mucho machismo en esta sociedad. Mucha maldad. Mucha maldad, esa es la palabra. Yo creo que a este mundo hemos venido para apoyarnos, para ayudarnos. Bien dice, ¿no? Dios nos ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, también influye bastante el amor propio, porque para hacernos esas cositas es porque de repente en algo estamos... Esos son los negativos de las redes, porque antiguamente, por decir, amada a portales, hablábamos de muchos artistas, ¿no? Que estaban... No tenía mucho que ver lo físico antes. No tenía que ver lo físico, sino su voz, su manera de interpretar, su carisma, ¿no? De cantar. Y yo pienso que la muñequita cantaba lo lindo. Cantaba hermoso. Y no era... No, y aparte también es una chica muy linda, como lo digo, o sea, por fuera o por dentro, guapa. Y a veces nos acomplejamos. Yo también he pasado por eso. Los temas esos de bullying, ¿no? Como jovencita de repente, ¿no? Porque a veces una gordo, agarra un cuerpito, de verdad, no debería importarnos. Y también me pongo en el lado de las personas que ofenden, ¿no? No deberíamos de ser así. Porque no es la primera persona que le pasa esto. Hay muchas personas que han pasado por el tema de los hates, ¿no? Todo lo que te dicen en el público te destruye también. Porque he visto también que se han hecho la manga gástrica, se han operado. Todo porque te dicen que estás gordita, que estás esto y te acomplejas. Mucha maldad. Entonces, solo puedo pedir a todo ese público bravilloso que está ahí que seamos empáticos. No hay que odiar. Si bien dice el dicho, hay muchos que se llenan la boca, ¿no? Decir, Dios mío, Jesús, si te vas a llenar la boca hablando de Dios. Parece que vivieran en otro mundo, que fuera otro Dios, ¿no? Claro. ¿Usted cree en Dios? Claro. Genial, yo también. ¿Usted también? Me imagino que sí. Entonces, si creemos en Dios, ¿qué enseña a Dios? Claro, misericordia, solidaridad, empatía, más de todo. Genial perdonó a peores personas que han cometido pecados enormes. No somos nadie para juzgar. Entonces, si bien es cierto, debemos ser empáticos, amar a nuestro prójimo, y si no, pues déjalo ahí. No hagas daño, no critiques, no juzgues. Peor, si no sabes la vida. Yo no sé la vida de nadie. De hecho. Solo sé la mía y Dios sabe la mía, es todo. Y nada. Y si es el karma, ¿no? El karma, claro. A veces juzgamos sin saber y sin ser real, ¿no? Es cierto. Y eso también es... Eso se llama prejuicio, pero... Pero yo creo que uno mismo se hace daño. Yo a estas alturas de mi vida... Ya no te chocan nada, ya estás bañada en aceite. Más bien, sí. Yo respondo a veces cuando tengo tiempo, pero no respondo para ofender, no respondo para dañar. Respondo para decir, para hacerle un alto, ¿no? Ten cuidado con tu palabra, con lo que dices, que hay un... así y nada más. Pero cuando se puede, ¿no? También se hace. Pero yo creo que hay que... Ya, ya, calma. Calma de maldad, de críticas. Eso es lo que ha pasado también con Mili, porque se acomplejaba, ¿no? Un poco. Hay que decirlo. Y, bueno, pues una pena. La verdad, nuestras condolencias a la mamita, al papito. Sé que ellos son personas muy allegadas a ella. Debe ser un dolor tan grande perder a un hijo. Terrible. De hecho. Ya, mamá. Qué triste. Estamos contigo, estamos con muñequita Mili. La vida continúa persas y, bueno, muñequita Mili ha dejado... Un legado ya. Un legado aquí. Tan joven, ¿no? Tan joven. Una mujer exitosa. Lindas canciones. Nunca nos vamos a olvidar de ella.